Jueves 23 de julio, ya a las 2 de la tarde, un nuevo encuentro en ULAM TV para acompañarlos con las noticias más importantes a esta hora. Los dejamos compartiendo el primer panorama del día. Casi con seguridad vamos a tener que ir a otra etapa de endurecimiento de la cuarentena. Así lo advirtió el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, quien aseguró que en el AMBA hay un aumento preocupante de los casos y dijo, vamos a volver a las restricciones. Por su parte, el viceministro Nicolás Kreplak detalló que la ocupación de camas de cuidados intensivos está en un 60% y reconoció que llegado el caso, las camas pediátricas podrían llegar a utilizarse para adultos. Programa Acompañar de Albergues para la Atención y Recuperación de Pacientes COVID-19 Leves fue presentado por el gobernador Kicillof y otorgará un subsidio de 500 pesos por día a los infectados leves de coronavirus que se aíslen en centros extrahospitalarios montados en territorio bonaerense. La OMS advirtió que no habrá vacunaciones masivas antes de la primera parte de 2021. El director de emergencias sanitarias de la organización McRyan dijo que no importa cuánto intentemos acelerar el proceso, tenemos que estar seguros de que una vacuna es segura y efectiva. La actividad económica de mayo cayó 20,6% interanual. Según el INDEC Hoteles y Restaurantes y Construcción, son los rubros que tuvieron mayores pérdidas con un 74,3% y un 62,2% respectivamente. Los números son inferiores a abril, cuando la economía marcó un récord total de caída de 26 puntos debido al endurecimiento de la cuarentena. AMBA alcanzó el 65% de ocupación de camas de terapia intensiva. Si analizamos el promedio de nuevos casos en los últimos 7 días, el número es de 4.392. La mayor tensión en el sistema de salud en este momento está en la ciudad autónoma de Buenos Aires con predominio y expensas del sector privado. Se reportaron 29 muertes en las últimas 24 horas y la Argentina ya superó los 2.600 fallecidos. La matanza, vecinos cortaron parcialmente autopista Richeri en reclamo por falta de luz. Fue a la altura de Puente 12 y Camino de Cintura, donde se concentraron esta mañana por la falta de suministro eléctrico en el barrio durante los últimos 40 días.